Esto que estáis viendo aquí es una especie de río de la vida, es decir, continuamente pasan cosas. ¿Qué pasan? Pues mira, ¿estás de acuerdo conmigo? A veces pasan problemas, ¿no? A veces pasan ansiedades, a veces pasan retos, a veces pasa la suegra, a veces pasa... A veces tú vas a ver qué pasa, ¿no? Pero la vida es un continuo de ¡ay, ay, ay, ay! Y no hemos aprendido que quizá hay momentos en los que parar, tomar un poco de aire y reaprender quizá a quitarse esa ansiedad que tienes aquí dentro que no hay manera, ¿eh? A parar esa Ramona que te dice, es que hay que ver últimamente los estreses que tiene, no me extraña, que tal, 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 tal. Aprender a calmar el cuerpo y la mente. Tengo una buena noticia para ti, persona que me estás viendo aquí en este canal de YouTube, que hace tiempo que no pasaba yo por aquí, ¿eh? Aquí Oliver Oliva, un servidor que desde hace ya 5 años se dedica a hacer un programa de radio, de mindfulness y en motivación con mucho humor. Explicamos cómo calmar nuestra mente y nuestro cuerpo con humor y con amor, porque esta es la clave. Y estoy muy ilusionado en decirte que en un entorno paradisíaco, de aquí a muy pocas semanas, vamos a hacer algo revolucionario. Parar cuatro días en los que vamos a estar continuamente conscientes que podemos abrazar ese dolor que hay ahí dentro, con lo cual va a ser muy amoroso, gustoso, te va a gustar, ya lo verás. Y vamos a hacer ese proceso de darnos cuenta que aquello que nos atenaza, aquello que nos atenciona en estos momentos quizá en nuestra vida, y quizá hace años, el estrés, la ansiedad, la depre, es algo que no se va porque no se ha aprendido a soltarlo, a dejarlo ahí, a que fluya en tu vida. Vamos a hacer un retiro, un retiro divertido. Cuatro días, Miki Amador, un gran maestro y profesor, ha hecho muchos retiros, y aquí Oliver Oliva. Y la noticia está en que quedan muy poquitas plazas. Que paso por aquí para decirte que si tienes la más mínima intención de mejorar tu vida aprendiendo a practicar de verdad un mindfulness que te quite la ansiedad y te conecte con el amor y el humor, que te apuntes, que hables con tu Ramona, que eres la vocecita ahí dentro que dice, pero yo, ya me voy a apuntar a esto. Habla con ella, como mínimo que te deje venir, y allí te vamos a enseñar a que la calmes de verdad, para que tu río de la vida fluya de verdad, sin tapones, ¿eh? Tapón fuera. Venga, ¿te vienes? Te dejo la información aquí abajo, échale un vistazo, o háblale de este retiro que da muy poquitas plazas, seremos muy poquitos, pero con todo el amor del mundo serás muy bien recibido. Si tú también quieres aprender a abrazar esas partes que no quieres mirar, para que se vayan y se suelten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!